Nosotros acá venimos a ganar, sabemos que no va a ser fácil porque ellos son un buen equipo, ya hemos tenido la experiencia el año pasado de venir a jugar prelibertadores y como te dije, venimos a ganar, a marcar goles que también son buenos de visitante, así que el partido del martes esperemos poder hacerlo, que sea un partido de ida y vuelta y poder llevarnos algo de acá de Bolivia. Yo creo que como todo equipo uruguayo, actitud sobra, nosotros estamos muy bien preparados de la parte física, nos gusta caracterizarnos por ser un equipo dinámico, intenso, vamos a intentar presionar al rival para poder recuperar la pelota, hacernos nosotros el control de la pelota y a partir de ahí hacer nuestro juego.